Me ha llegado un paquete. Vamos a ver qué trae dentro. Un mini trípode. Un mini trípode de la marca Manfrotto. Bueno, vamos a proceder a abrirlo. Vemos que aquí tiene unas pestañitas donde enganchamos los deditos y procedemos a la apertura. Me estoy destrozando. Una hoja de instrucciones. Tampoco sirve para nada. Blister. Y aquí tenemos el trípode. Tiene un material bastante extraño. Parece metal. Es pesado. Pero tiene como un recubrimiento plástico. Se siente muy bien al tacto. Los acabados son impresionantes. Tiene aquí el logotipo de Manfrotto. Que si lo presionamos podemos mover la rótula. Y ponerla en la posición que queramos. ¿Por qué me compré este trípode? Pues porque es perfecto. Es el tamaño ideal para llevarlo. Yo jamás salgo con esos trípodes grandes cargándolo. Para mí son muy incómodos. Y siempre prefiero llevar algo pequeñito y muy manejable. Anteriormente salía con este de los chinos. Malísimo. Que me sacó de apuros. Me servía para hacer bastantes cosas. Hice bastantes vídeos con este. Pero es una real porquería. Sin embargo cumplí su función. Pero es hora de dar un paso adelante. Es hora de pasar a primera. Y he comprado el Manfrotto Pixi Mini. Este Manfrotto Mini es para mí el trípode ideal. Ya que siempre voy grabando con mi GoPro. Y necesito hacer algún timelapse. O alguna toma desde abajo, desde el suelo. Y es que va perfectamente. Podemos ponerlo fácilmente. Incluso podemos hacer para grabar videoblogs. Tener la cámara en esta posición. Dándonos una extensión más del brazo para podernos grabar. Pero no solo sirve para la GoPro. No señores. También lo podemos usar con una cámara compacta. Una cámara como esta. Yo tengo la Canon PowerShot G7X Mark II. Una cámara bastante liviana. También la podríamos poner aquí. Y de la misma forma. Una extensión del brazo para poder bloquear. Hablarle a la cámara. O incluso hacer alguna toma desde el suelo o en algún sitio. Ponerla sobre algún sitio y grabar. Creo que es el trípode ideal. Liviano. Cómodo. Muy fácil de utilizar. Según el fabricante soporta hasta un kilo. Pero voy a demostrar que soporta mucho más que un kilo. Vamos a verlo. Aquí tengo una Canon 7D. Una cámara pesada. Seguramente pesa más de 2 kilos. Lo vamos a montar sobre el trípode. Y vamos a ver si aguanta. Ahí la tenemos montada sobre el trípode. Pues sí. Aguanta bastante bien. Lo vamos a probar abriéndolo. Lo vamos a abrir. Y lo vamos a poner sobre la mesa. Sobre la superficie de la mesa. Aguanta perfectamente. Está muy firme. Se ve perfecto. También es un trípode ideal para usarlo con nuestro smartphone. Ya que si tenemos este pequeño adaptador que lo podemos conseguir en Amazon por unos 8 o 10 euros. Lo podemos montar aquí. Y una vez montado podemos poner nuestro smartphone. Y de igual manera nos puede servir para bloquear. O bien para ponerlo en una superficie fija y apoyarlo para hacer alguna toma. He puesto el móvil al revés. Vale, ahora sí. Y esto del botón del logo es absolutamente útil. Lo presionas. Le das la posición que quieres y se traba. Lo aprietas, posición que quieres trabas. Giras. Súper fácil y súper cómodo de manejar. Hay otra versión más avanzada que es el Evo 2. Que tiene una extensión de las patas. Y es un poco más grande y aguanta un poco más de peso. También es una opción interesante. Pero este pequeñito, este pequeñín a mí me encanta. Y por eso lo he adquirido. Y ahora me acompañará en el bolso todas mis salidas. Es un trípode de una de las mejores marcas de trípode del mundo. Una marca italiana. Que tiene productos de muy muy buena calidad. Y este particularmente tiene un precio increíble. Yo lo compré en Amazon por 17 euros 17 dólares. Un precio increíble para las prestaciones que nos puede llegar a dar. Para mí que soy un amante de ir con cosas livianas. Pequeñas cámaras. Lo mínimo que puede ir cargado. Llevar un trípode de estas características es impagable. Estoy contentísimo con él. Su agarre es súper ergonómico. Esta forma de las patas hace que se agarre perfectamente. Y aquí en la parte inferior tiene como unas gomas que impide que se deslicen cuando lo ponemos sobre el suelo. Incluso podemos cerrar un poco las patas para darle más altura. O abrirlo del todo para darle más resistencia. Es un trípode increíble. Yo lo recomiendo 100%. Tendría que estar en nuestro bolso para dejar de cargar esos súper trípodes gigantes. Bueno amigos, hasta aquí el unboxing de este increíble y precioso trípode. El Manfrotto Pixi Mini. Es un indispensable en nuestro bolso. Espero que les haya gustado. Que les haya sido de utilidad. Si ha sido así, dale al like. Dale al like. Suscribirse al canal. Desde ya. Muchas gracias. Y hasta siempre. También es un triple... También es un triple... ¡Triple! 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 ¡Nos vemos! ¡Triple! 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 ¡Triple!